Música Música Trato de Dios nos quita todas las cosas que nos quiere lo que más queremos en esta vida cuando yo tenía 8 años perdí a mi madre desde esa edad empecé yo pensaba ser alguien en la vida y entonces seguía estudiando, yo acabé la escuela entonces yo vivía en campo hablaba en quiche así con mi hermano estoy quiche hablando también Música 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 Es muy triste ver el drama del desempleo en el Ecuador los obreros en Chillogallo esperan por alguien que los contrate para laborar en una construcción llevan su maleta llena de herramientas algunos juegan baraja mientras esperan los que no son tomados en cuenta por su edad se compran una botella de huanchaca y comparten sus penas mientras aguantan hambre otros venden cosas usadas ropa desde 50 centavos juguetes, herramientas, celulares y hasta les toca vender su propia mascota Música Sáltale esa caca jajaja oigan es que aquí debajo del puente de Chillogallo han sabido pero hacerle baño público mira huele puro lo que pasa es que a estas horas pega el sol y la orina empieza a evaporar creo que es orina de borracho bueno amigos estamos haciendo un recorrido a los tiempos de un tour de barrios de hecho yo empecé haciendo este tour de barrios tiempos que no he hecho oigan añasas que anda diles esas manas que hacen diles así ay que están haciendo jugando no nos quieren hacer jugar jajaja vamos vamos este es un sector donde se reúnen los maestros maestros albañiles están piedras a veces que alguien viene a contratarles y traje esta camiseta de Chillogallo esta severísima esta camiseta de Chillogallo y aquí dice la red es un café jugando a los y aquí que hacen chupan toman cuando no hay nada ya buscamos aquí ya se llama su grupo y entonces vendemos a huanchacas que dice quien es el duro de las huanchacas quien vende las huanchacas quien vende las huanchacas aquí las huanchacas vendemos ahí compran ahí nos teñen una botellita papa venden a un dolarito está y aquí es peligroso si peligroso si peligroso aquí de la nada saca saca el cuchillo y mata más o menos cuánto se hacen así al día pues ella le hicimos 12 dólares 100 dólares así al día oye brother limpele a la señora a quien? a la señora que hay alguna que dicen que no limpiala y ve yo le pago señor pero bacán que trabajes loco antes que estés ahí por ahí robándole una bobada mejor que trabajes ya yo felicitaciones esta activo vea hasta activo estoy he hecho la barbita bañadito ahí viene cambiando de ropa de medias de todo ahora esta parte de Chiyogallo se le ve como que tiene full cachinería tipo mercado ve amacenes cucaracha donde la gente se agacha se agacha ahí no no ya no me dejó hablar bien porque ya estoy pero como es ya se puso nervioso con la cámara no estoy viendo ah viendo no mas yo tengo amiguitos encima de esta habitación de seguir acá tenemos controles de televisión que vende? parlantes estos celulares para que no te rastreen son buenos estos celulares son bacanzotes aquí tienen cargadores muy bonitos la gente muy hospitalaria si no? bastante humilde te acercas estás en la conversa dicen que necesitan ayuda que vengan y que compren acá ah esta ah esta si se acuerda la película ademas ademas una bronca aquí que cojan esto coge guardia si se sabe pelear de aqui ah no pues ahi ya esta parece esta usted tambien vende aqui? nooo solo estoy por aqui buscando camisito se busca trabajo tambien de que busca? de plomeria de electricidad para sacar rosca para sacar rosca? no le digas si 5 dolari buen precio si y sabe cuanto valen las boleterias? 10 12 dolar encontre una camara cuando estaba en el colegio yo hacia los videos yo tenia OnlyFans cuando estaba en el colegio como esta mi hijo coge? miren estas camaras de antigüazas no? pero estas son con cassette se ve a grabar le hacía mis peladas en el recreo que bacanzote volver a ver sony sony fue la primera marca que saco estas filmadoras y el perrito que le venden o que? si tambien 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 en serio pobrecito y porque le venden? porque el dueño sabe? el dueño de caso tiene un perro y el ya se ha peleado dos veces con el perro y dijo que le desocupemos nomas porque ah pero es suyo el perro claro por eso tambien estoy ahi que también me vende y en cuanto le vende? en 20 en 20 si usted me quiere dar 15 15? si como se llama? el coco coco? si coco hola coquito gracias oye esto debe ser un sueldo de alguien ah de 5000 este me acuerdo este es de venezuela no? si si cuanto vende? yo vendo este en 3 dólares hay hasta de 10 dólares las moneditas de esta me acuerdo creo que me daban de colación 5 centavitos este tiene la mitad del mundo o no? 20 sucres ahí esta la mitad del mundo esto creo que me daban de colación bueno cuando nos daba porque a mi no me daba mucha colación tocaba regresar del colegio con hambre haciendo paveta colgado en las camionetas metan la mano no lo va a picar esto no es culebra ah ve los teléfonos antiguazos ve estos eran como que salieron después de los de rueda no es cierto? le ponías esto y tenía el altavoz y el altavoz ese tiene una batería ah batería después salió el identificador de llamadas que recuerdos los que quieran encontrar todas estas cosas aquí en Chiyogayo vamos a seguir turisteando Quito los barrios de Quito nos vemos ahorita nos vemos en San Roque pausa para almorzar esto se llama la Magdalena ahí hay un Tuti quien se ha pegado los vinitos del Tuti que nomás es bueno en el Tuti verás los vinos la leche es un buen precio la Nutella del Tuti un vino de veredazo un vino de veredazo un vino de veredazo en San Roque hijo de pucha ahí estoy con las tres gracias encebolladitos ah aquí le están haciendo requisas vee les hacen requisas oye ahí le han sabido hacer al voli durísimo vee claro estamos haciendo un videito para San Roque nomás oiga y de aquí de cuánto apuestan como es y cuánto como apuestan aquí como es la movida de cuánto más o menos apuestan apuestan de a 20 dólares ah es deporte no? no no 60 por lado necesito 20 dólares para afuera más de como el dinero buenazo y todos los días le hacen o? todos los días domingo a domingo oye que bacán que te parece? chevere que hagan deporte oye oye es pura full bucha no? si este barrio es así bien activo full control este barrio es pura adrenalina no? en este barrio si no te aburres con la camiseta de San Roque Saso en San Roque que vende pescado o ves si? no ah salchifafa si ah pero si vende pescado si si cuáles son las mejores huecas de aquí de San Roque? aquí cada uno creo que hay más allá de la esquina hay chuletas asalto aquí no hay esos tutis cerca? aquí en la 24 en la 24 de mayo en la 24 baja todo aquí al tope así pasa el puente a mano izquierda ahí está el tuti ahí está el tuti todavía no tiene San Roque en un tuti en un tuti no se permite San Roque no ese es el tuti lo saquea es el tuti medio ponen el tuti está desbaratado si allá hay otras gradas mini tuti vamos a esas gradas San Roque si no sabes esquivar puñete bala unos tres pares de zapatos ahí arriba ves porque has venido a dejar tus zapatos vos tus zapatos que no te pones es el duro a la madrugada es a full es el duro es el duro que está la gente esta escalinata donde sale? es si no todo sale allá arriba a la calle que va subiendo así ah juegan 40 aquí que tal es este lugar peligroso? este lugar peligroso? este es Chávez fresco? si ah esta fumando que es eso? a que le hace? al coro ah en la manzana si cuantos años tienes? 26 ah eres jovencito si y no has pensado abrirte? de eso? si si he pensado abrir pero es que cuando ya estás acostumbrado así es difícil o sea como que tu cuerpo necesita? o sea como un cuerpo siente triste desde que edad consumes? desde los 19 años y si alguien te diera un chance y te dijera oye tu interno o sea si quisieras más bien dicho algún momento dejarlo o sea dejar si pero bueno problemas de la vida no lo que pasa en la vida así a ratos Dios nos quita todas las cosas que nos quiere lo que más queremos en esta vida así que ya o sea perdiste algún ser querido? si o sea yo perdí cuando yo tenía 8 años perdí a mi madre desde esa edad empecé o sea a crecer así nomás y entonces yo pensaba ser alguien en la vida y entonces seguía estudiando y yo acabé la escuela entonces yo vivía en campo hablaba en quichua así con mi hermano y estoy quichua hablando también ¿Hablas quichua? si y también estudié y acabé la escuela y me fui al colegio mi padre si me ayudaba así con estas cosas así o sea no me ayudaba con o sea con abrazo con cariño o con un beso o sea por decir pero si me ayudaba siempre o sea dando o sea la comida ya no me sentía bien porque en campo o sea no había nada que hacer y entonces ya pues un día decidí venir acá y entonces mi papá como trabajaba aquí en un mercado así de distribuidor entonces yo también fui allá y me fui así limpio zapatos así estudiaba también estudié aquí en colegio de la red en Tejar y también estudié aquí en la Daría y se acabó el colegio entonces ¿Tienes novia? tenía y terminó y ¿Pero y la novia si puede ser un motivante también para alejarte de eso? sí también pero o sea ¿quién va a querer a una persona que está encima? un mensaje que tú les pudieras dar a los chicos que están viendo esto para que no consuman o no se metan al mundo que tal vez tú ahorita estás metido porque si es que tiene a su madre que siempre sepa valorar y amar a su madre porque un amor de una madre así es gratis y un amor de una madre es bastante lo vale todo y gracias a una madre podemos ser alguien en la vida y espero que se amen lo quieran a su madre y espero que no entre en el mundo de la droga porque es feo al rato y tienes que comer de la basura buscar en la basura sacar plata de la basura ya mi hijo ya mi ñaño pero siempre guárdate en la cabeza que sí puedes salir sí así así estés refundido en la droga pero acuérdate que sí puedes salir porque yo también estaba así algún día y yo sí salí ¿no mi hijo? sí gracias ya mi ñaño te agradezco también ¿no? gracias y a que Dios te bendiga y chao desde el barrio más bacán de Quito San Roque nos despedimos nos venimos a tomar un vinito tenemos un vídeo ya que ustedes van a ver ahorita un poquito un adelanto de lo que se viene estamos ahorita listitos pegándonos un vinito para entrarnos al ex penal ustedes en este momento están viendo las imágenes de cómo nos metemos y todo está chéverazo este barrio es un barrio vacanzote de gente vacanzota hay controles también eso es lo bonito de los controles de la policía ya nos vienen a llevar a los otros ya nos vienen a llevar a los otros ya nos llevan a contra la pared no ven tenemos bastante policía y bastante control esa es una de las cosas chéveres que la policía está haciendo ahorita en este momento pero ahorita vamos ya a dirigirnos al ex penal García Moreno suscríbase al canal más arrecho del Ecuador y nos estamos viendo en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!